Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te vivan algunos, que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar. Hombres nuevos creando sin fronteras, mueren sin maneras, sin lugar. Hombres nuevos que viven de los pobres, compartiendo con ellos pecho y paz. Hombres nuevos que viven de la vida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicas! ¡Ya estamos! ando, 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 ando... ando, ando, ando... ¡Dculus! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Allá puedes entrar para que le Notan any... no, pero que no venga la voz ¿la vien ahí? ¿la vien ahí? del hombro del hombro del hombro del hombro ¿como está ahí? 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 el hombro permita que lo agarre en islanda dice perdón ¿có? no, 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 no un poco lo es la voz de la voz para que vaya con unベ perto ¿como está ahí? de una alpha Ahora 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 Y Ahora 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 ¿Cómo ves? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!